¿Quieres jugar la expansión de Hot Wheels? Aquí te decimos cómo hacerlo. Si ya tienes Forza Horizon 5 gracias a Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Xbox Game Pass o lo compraste en físico o en digital, tenemos tres opciones para ti. Si aún no tienes el juego, también te tenemos cubierto, no te preocupes. Aquí te decimos lo fácil que es. Pero primero te vamos a contar todas las versiones que hay de este contenido descargable y lo que te da cada una de ellas. Hot Wheels incluye la nueva expansión. Tendrás un parque en las nubes de México con una campaña dividida en cinco partes, cuatro biomas completamente nuevos, diez coches y más de 80 piezas para armar tus propias pistas. Lote de expansiones. Además de que podrás jugar el DLC de Hot Wheels con la campaña, los biomas y los autos, también tendrás la segunda expansión una vez que esté disponible. Paquete de complementos Premium. Incluye las dos expansiones, la de Hot Wheels y la próxima salida. Pero además tendrás el paquete de bienvenida, el Car Pass y serás miembro VIP. Esto quiere decir muchos autos nuevos y accesorios. Pero te preguntarás, ¿y si no tengo el juego? Y si ya no tengo Xbox Game Pass, la solución es más sencilla de lo que crees. Forza Horizon 5 edición Premium. La versión más completa podrás obtener el juego base, la actualización de Hot Wheels, el paquete de bienvenida al Car Pass y serás miembro VIP. Y la segunda expansión también una vez que esté disponible. La forma más directa, compra la expansión desde tu consola. Vende tu consola y dirígete a la tienda. En el buscador escribe Forza Horizon 5 y te saldrán las tres versiones de la expansión y la edición Premium del juego que mencionamos antes. Ahora escoge tu tarjeta de preferencia para pagar y listo. También puedes hacerlo desde tu computadora si tu consola está lejos. Ve a la liga que aparece en pantalla. También estará en la descripción. Ahí encontrarás todo de Forza Horizon 5. Verás las diferentes versiones del complemento de Hot Wheels, así como la edición Premium en caso de no contar con el juego. Escoge cuál de las cuatro versiones es la ideal para ti. Selecciónala y te aparecerá una ventana pop-up de pago. Escoge la tarjeta y a correr. ¿No tienes tarjeta? No te preocupes. Igual puedes conseguir la expansión. Dirígete a las tiendas en línea a participantes. Ahí podrás conseguir las expansiones de manera digital. Escoge la forma de pago que más te acomode y en menos de 10 minutos recibirás un código de 25 dígitos que canjeas en la tienda de tu consola o desde tu computadora. Ahora sí, estás listo para vivir lo que tus cochecitos cuando iban por esas pistas con giros 360. Gracias. 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 Gracias.